La delegación del gobierno en Castilla y León ha comunicado que el bloqueo de personas en la AP6 ha quedado resuelto a las 12 y 18 horas. Así, en estos momentos, los vehículos están circulando, que con dificultades. No obstante, los afectados han mostrado su impotencia y malestar a través de las redes sociales. Se quejan de la falta de información y de previsión.